hola amigos y amigas de youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de doble clip tutoriales hoy os voy a explicar cómo podéis virtualizar vuestro windows 10 utilizando vmware workstation en este caso la versión 15 así que nada tomad asiento que empezamos bien en primer lugar lo que tienes que hacer es descargar vmware workstation 15 player para poder realizar la virtualización de nuestro windows 10 otra cosa a tener en cuenta antes de empezar a crear la máquina virtual es que tenéis que tener vuestra vuestro procesador tiene que tener activada envíos la virtualización si no sabéis cómo hacerlo cómo comprobarlo aquí a la derecha os saldrá ahora una etiqueta en la que explico cómo cómo hacerlo una vez está activada esa virtualización ya podremos proceder a crear una nueva máquina virtual para ello abrimos vmware workstation y hacemos clic en crear una nueva máquina virtual aquí nos va a aparecer desde donde queremos instalar la máquina virtual yo voy a elegir que vamos a cargar windows 10 a través de un fichero iso que tengo ya descargado previamente en tutoriales anteriores habréis visto cómo podéis descargar windows 10 desde la página de microsoft si no sabéis os invito a que a que vengáis a verlo por el canal una vez está abierto la carpeta donde tenemos el iso hacemos doble clic y hacemos clic en next nos va a decir que vamos a instalar en este caso va a ser un microsoft windows y va a ser un windows 10 de 64 bits que es la iso que yo me había descargado hacemos clic en next y nos aparece qué nombre de máquina virtual le queremos dar y donde queremos guardar dichos dicha máquina virtual vale por defecto ya nos proponen documentos virtual machine y el nombre de la máquina virtual que que tenemos creada si lo tenemos todo correcto hacemos clic en next y nos dice qué tamaño de disco queremos darle en este caso 60 gigas y cómo queremos guardar los dos ficheros que generan el disco si sólo en uno o si dividimos la el fichero el disco de la máquina virtual en multiplex archivos vale como veis aquí pone que que separar los ficheros puede hacer que se mueva más fácil a otro a otro ordenador pero que puede ser que en discos muy grandes de problemas entonces aquí podéis vosotros elegir lo que queréis en este caso como es un disco pequeño que voy a utilizar voy a dejar la opción por defecto que es la de separar el disco virtual en muchos archivos aquí ya nos aparece un resumen de todas las las opciones que hemos creado y si queremos personalizar el hardware donde le podemos asignar la memoria procesadores y también la configuración del adaptador de red y demás por defecto con 2 gigas nos aparece recomendado vale lo máximo recomendado ahora nos aparece aquí son son 6 y el mínimo es 1 yo lo voy a dejar en el 2 y le voy a decir que close luego siempre le podéis dar aunque esté ya finalizado ha instalado todo podéis reconfigurar estos valores vale si veis que va lento y quiere darle un poco más de de ram lo podéis hacer sin sin problemas vale hacemos clic en finish y ahora veremos ya una pantalla donde nos aparece ya nuestra máquina virtual bien pues vamos a darle a play virtual machine para arrancar ya esa máquina esa máquina virtual como veis el ya nos arranca automáticamente bueno ahora nos ha saltado una actualización pero si lo habéis fijado nos saltaba ya automáticamente como cuando arrancamos el ordenador que nos aparece que hay que presionar un botón para iniciar la instalación de windows en este caso he pulsado enter y ya nos carga windows con el circulito dando vueltas como si fuésemos a instalar windows por primera vez y ya nos aparece aquí el programa de instalación de windows que todos conoceréis ya vale es una instalación normal donde podemos seleccionar el idioma podemos seleccionar la moneda y el teclado en español en este caso voy a pulsar ya sobre siguiente y nos dice si queremos reparar o instalar ahora yo voy a seleccionar la opción de instalar ahora y el programa de instalación se está iniciando ya nos aparece la opción de activar windows en este caso yo de momento no la voy a introducir todavía voy a poner que no tengo clave del producto y nos aparece ya todas las versiones vamos que tenemos disponibles pues en este caso voy a poner la windows 10 pero hacemos clic en siguiente los términos de licencia como veis la instalación es igual a la que cuando ponemos un un ordenador por primera vez en marcha funciona de la misma manera ya sea virtual que sea físico instalar windows y conservar archivos y configuración de aplicaciones o bien la personalizada instalar solo windows como ahora mismo como es una instalación limpia y no tengo nada voy a dar la personalizada no veis nos aparecen las unidades aquí podríamos formatear la o hacerle más más opciones como crear una nueva y demás lo voy a dejar así por defecto como veis sale 60 gigas que es lo que habíamos configurado como espacio de disco duro en la máquina virtual y hago clic en siguiente el solo ya va a formatear este espacio y va a empezar a instalar windows 10 y ahora aquí en el vídeo lo voy a pasar para que sea más más rápido y no tengáis que esperar tanto bueno y tras un rato de espera ya vemos que acaba de preparar los archivos para la instalación llevan 99 por 100 por lo que en breve comenzará ya a realizar las instaladas la instalación de las características y por último las actualizaciones así que vamos a seguir esperando otro ratito y nos vamos de vuelta enseguida ya he terminado también de instalar las actualizaciones y ahora empezará ya en el último punto que le han denominado acabando por lo que me imagino que lo que hará este punto será limpiar todos los archivos temporales bien y acabado se iniciará en 5 segundos o pulsaremos en el botón que pone reiniciar ahora ahora nuestra máquina reiniciará y volverá a salir otra vez la opción de windows para continuar toda la instalación veis que está acabando ya toda la instalación de windows está iniciando todos los servicios preparando dispositivos bueno y tras acabar de prepararlo todo y algún que otro reinicio vemos que ya windows acaba de iniciarse aunque sigue con su configuración interna ahora nos pedirá una serie de datos para que nosotros finalicemos la configuración que veremos a continuación pues ya estamos aquí y acabado de finalizar y ahora nos aparece ya la configuración que tenemos que hacer manual empecemos con la región de acuerdo pues de acuerdo seleccionamos españa y le decimos que sí distribución del teclado adecuada español también decimos que en este caso sí si fuese diferente lo podríais cambiar nos pregunta si queremos una segunda distribución para el teclado la podemos agregar o en mi caso voy a poner omitir con la de español me sobra vale ahora está realizando alguna configuración importante por lo que le dejaremos trabajar trabajar tranquilo vamos a ver las novedades de windows vale nos está diciendo que como queremos realizar la configuración para uso personal o para una empresa pues yo voy a elegir para uso personal hacemos clic en el siguiente aquí podemos crear una cuenta para vincularla con la cuenta de outlook o de microsoft que tengamos yo de momento voy a seleccionar con cuenta sin conexión no la quiero no quiero vincular windows todavía a microsoft hice sesión para disfrutar de la gama completa de servicios lo que os decía ahora cuando lo vinculáis a una cuenta en el paso anterior tenéis una serie de beneficios yo voy a seleccionar experiencia limitada ya que no como decía no la quiero vincular todavía a una cuenta de microsoft que vamos a ver este equipo aquí pondremos nuestro nombre de usuario aunque lo podemos cambiar más tarde pero vamos a poner doble clic tutoriales vale esto lo pide al principio luego lo podemos cambiar o incluso añadir nuevos usuarios doble clic tutoriales y hacemos clic en siguiente vale creamos una contraseña pues si vamos a crear una contraseña para tener un poco de seguridad hacemos clic en siguiente y nos vuelve a decir que tenemos que poner contraseña pues vamos a repetirla para ver que la hemos escrito correctamente y ahora nos pregunta que preguntas queremos tener para recordar la contraseña en caso de que se nos olvide pues pregunta de seguridad 1 ¿cuál es el nombre de la mascota? pues la de siempre pregunta 2 de 3 ¿cuál es el nombre de tu infancia? el de siempre y por último ¿cuál es el nombre de tu primo mayor? pues doble clic tutoriales aquí deberéis poner cosas que recordéis no hagáis como yo que dentro de una semana no vais a acordar las tonterías que habéis puesto entonces si lo ponéis intentad que sea algo que luego de indicios para recordar la contraseña si queremos configurar los mensajes de voz de momento no quiero reconocimiento de voz y si queremos que microsoft use nuestra ubicación tampoco queremos que microsoft sepa donde estamos encontrar mi dispositivo en caso de que lo tengáis vinculado lo podríais encontrar de momento espero no perderlo y le voy a decir también que no y si queremos enviar datos vale pues solo los requeridos aceptar y mejorar las entradas manuscritas y la escritura pues de momento no queremos reconocer no vamos a escribir en mi caso no voy a escribir a mano si tuvieseis alguna surface o algún dispositivo donde vais a escribir pues igual si que os viene la opción bien marcar la opción de que si en mi caso como voy a usarlo en el portátil y en una máquina virtual no hace falta todo esto y si queremos experiencias personalizadas vale si en función de nuestros datos pues nos recomendará publicidad y demás de momento tampoco queremos nada permitir que las aplicaciones usen su id no quiero que después de haber hecho todo ese cuestionario ya tenemos nuestro windows 10 casi finalizado de configurar solo tendremos que esperar un momento y nos sale otra pantallita donde todas las cosas que podemos hacer con el historial de de actividad vale si quieres que la escala de tiempo y otras características de windows te ayuden a continuar con lo que estabas haciendo incluso cuando cambia de dispositivo enviar microsoft historial de actividades vale con esto podemos estar trabajando y haciendo varias cosas simultáneas en un ordenador y luego en otro dispositivo para eso como siempre tendremos que tener nuestra cuenta de outlook sincronizada en todos los dispositivos de momento no quiero hacer esto una vez la verdad es que si vincula vuestra cuenta de outlook creáis un ecosistema bastante completo donde luego le podéis dar mucho mucho uso eso está bien a lo mejor sobre todo en un entorno laboral en casa a lo mejor eh se queda un poco grande si vais a usar solo un ordenador y demás ahora tenemos aquí a Cortana si queremos que que se active Cortana y que podamos hacer cosas con la voz de momento voy a decirle que no y una vez hemos acabado todo ese cuestionario de configuración de activar y desactivar opciones ya tenemos casi nuestro Windows 10 instalado y virtualizado con VMware Player como veis está finalizando todavía la instalación pero en breve estaremos ya con el escritorio de Windows en pantalla así que vamos a esperar un poquito o varios minutos como dice el mensaje bien perfecto pues ya veis que tenemos aquí nuestro Windows 10 instalado estaría a falta de de activar pero tenemos funcionando nuestro Windows 10 sobre vm wire player y nada hasta aquí el tutorial de hoy espero que os haya gustado y como siempre nos vemos en el próximo vídeo pero antes de iros aquí tenéis un botón de suscribiros y un vídeo recomendado que espero que os guste un saludo y hasta la próxima nos vemos en el próximo vídeo 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 en el próximo vídeo